En los últimos años, las redes sociales se convirtieron en una poderosa herramienta para promover prácticamente cualquier negocio. ¿Por qué? Vamos a ver. En primer lugar, tienen una amplia cobertura. La audiencia de las redes sociales es de millones de usuarios y hoy existe la oportunidad de elegir entre grupos determinados de usuarios, es decir, nuestro target necesario. Retroalimentación, me gusta, comentarios, reposts, tweets, pines y demás. Tú puedes hacer el seguimiento de las reacciones del público, recopilar la información a corto plazo y analizarla. Esto significa que entenderás mejor el estado de ánimo y los deseos de tus clientes potenciales y podrás mantenerte en sintonía con ellos. Tráfico especial. Con la ayuda de las redes sociales, puedes conseguir un tráfico importante a tu sitio web. Esto levantará un índice de popularidad y mejorará tu posición en los motores de búsqueda. Venta. A menudo las redes sociales por sí solas no venden un producto, pero lo popularizan y crean la imagen del producto, servicio o compañía en general. Así, sus ventas crecen. Precio. Ninguna otra herramienta nos dará la posibilidad de abordar la enorme audiencia que se necesita para las redes sociales a bajo costo. Las redes sociales son una solución eficaz para tu negocio. La única condición para desarrollar este potencial. Somos los especialistas capaces de integrar los negocios a las redes sociales. ¿Quieres saber más? ¡Contáctanos! ¿Y qué opinas, Cassander 직소? No. 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 No.